¿Qué es la goma Guad? Cinco datos para saber si esta goma natural es saludable. No, no es ese tipo de goma, no seas chistoso. Más adelante explicaremos por qué no lo es. Y no tiene nada que ver con estas gomas tampoco. ¿Alguna vez has intentado leer la etiqueta de un envase de comida? ¿Te has confundido o sentido abrumado a causa de alguno de sus términos? ¿Cómo puede un ingrediente de tu marca de helado favorita contener una sustancia chiclosa como si fuera goma de mascar? El equipo de investigación de DocTablet se hace la misma pregunta. Existen cinco datos importantes que nos permitirán explicar lo que es la goma Guad. Pero primero, veamos qué es una goma natural. Dato 1. No todas las gomas son gomas de mascar. Una lección rápida de historia. Originalmente, las gomas de mascar se fabricaban con chicle, que provenía de la savia del árbol zapodilla. En Norteamérica utilizaban la savia del abeto. Las gomas existen desde hace 5.000 años, cuando los egipcios utilizaban la goma arábica para pintar y para el proceso de momificación. Adelantémonos hasta la modernidad. Las gomas de mascar son sintéticas, es decir, creadas por el hombre, y contienen una sustancia denominada poliisobuteno. Este es el mismo elemento que se utiliza para fabricar los tubos que evitan que se escape el aire de las cubiertas de tu bicicleta. Si ese elemento te asusta, entonces tendrías que haber escuchado a tu madre cuando te pidió que escupieras esa goma de mascar, no que te la tragaras. Dato 2. Las gomas provienen de las plantas. La goma es una sustancia que las plantas producen naturalmente. La goma de las semillas se forma al moler una parte específica de ellas llamada endoesperma, un tejido interno lleno de nutrientes que protege la parte central de la semilla o célula germinal. Si hablamos de estructuras, las gomas no son nada más que cadenas largas de azúcar atadas en hilera. Puede ser que te hayas olvidado de lo que aprendiste en clase de ciencia, pero un largo polímero de azúcares se denomina un polisacárido. La goma guar se extrae de las semillas de Siamopsis tetragonolova o, dicho de una manera más sencilla, granos de guar, que son miembros de la familia de las legumbres o guisantes. Dato 3. La goma guar es una fibra soluble. La fibra es un tipo de carbohidrato que no se puede digerir por completo y permanece en tus intestinos. Soluble significa que absorbe agua. Las fibras solubles, cuando se les agrega agua, forman un material parecido al gel. Este gel espeso se esparce por el intestino delgado y previene la absorción del azúcar, grasas y colesterol de una forma saludable. En el intestino grueso o el colon, las fibras alimentan a las bacterias que habitan allí, lo que a su vez genera un ambiente favorable. Dato 4. Las gomas naturales son buenas en conjunto, pero aburridas por sí solas. Las gomas no reaccionan químicamente con otras sustancias. Los químicos utilizan el término inerte para describir el hecho de que las gomas se mezclan bien entre sí, pero no producen esa chispa. Por esta razón, las gomas naturales suelen agregarse en otras comidas para enriquecerlas, emulsionarlas o mezclarlas, y así estabilizarlas. El mejor ejemplo de esto es el helado. La goma guar ayuda a esparcir las grasas y las proteínas que se hallan en los lácteos. Provee esa consistencia espesa y cremosa, y evita que se formen los temidos cristales de hielo. Te arretamos a que encuentres un helado que hoy en día no la contenga. Además del helado y el yogur, se puede encontrar la goma guar en alimentos tales como los aderezos de ensaladas, las salsas, cereales para desayunar y productos horneados libres de gluten. Dato 5. Se necesita consumir una gran cantidad de goma guar por los beneficios que aporta a la salud. Entonces, ¿todavía te preguntas si la goma guar es saludable? En estudios anteriores, una gran cantidad de goma guar se asociaba con efectos beneficiosos en la diabetes, el colesterol malo y los niveles de presión sanguínea. Para mejoras significativas en la salud, tienes que consumir una importante cantidad de goma guar, unos 20 gramos por día. Pongamos ese número en perspectiva. La cantidad de goma guar que hay en el helado es bastante insignificante. La mezcla solo contiene alrededor de 0,2%. Esto es menos de media cucharadita de té cada 0,47 litros. Debido a que hay una escasa cantidad de goma guar en tu postre helado, tendrías que comer entre 4 y 8 kilogramos para obtener sus beneficios. Por esa cantidad de calorías no vale la pena. También debemos mencionar que, si bien es saludable ingerir pequeñas cantidades de goma guar como un agregado a la comida, las cantidades que se necesitan para obtener mejoras en la salud también podrían ser peligrosas. De hecho, en 1991, la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, prohibió el uso de la goma guar en suplementos para pérdida de peso de venta libre a causa de su relación con bloqueos en el esófago o el intestino delgado.